Hola, buenas. No es un directo, es una grabación normal. Aquí estamos con los compañeros del otro lado del misterio. Y yo solo representando a Grupo Red Malaga, ya que tengo que deciros que Andrés no ha podido venir. Chaval, la verdad que se ha muerto de ganas de venir, pero tenía un compromiso y no ha podido venir el muchacho. Y bueno, os tengo que decir que Claudia, nuestra compañera Claudia, ya no pertenece al grupo, ya que ella se ha marchado por problemas, distintos problemas que ha tenido, que no lo voy a explicar evidentemente por aquí, ni por aquí ni por ningún sitio, evidentemente. La verdad que es una gran pérdida, se va a echar de menos, porque ella, la verdad que aportaba muchísimo al grupo, era un baluarte y un pilar fundamental en el grupo, pero bueno, ella por circunstancias ha decidido no venir, o sea, no seguir en el grupo y nada, desde aquí, Grupo Red Malaga, darle la gracia por todo lo que ha dado al grupo desde que se inició esta aventura, el día 9 de julio de 2017, y darle la gracia por todo lo que ha dado al grupo. Y bueno, que le vaya muy bien, la verdad. Aquí estamos viendo un poquito el tema. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche un rato con vosotros? Para haceros algunas preguntillas. Está el compañero Luis ahí preguntando y parece ser que está respondiendo. La verdad que ha habido mucho accidente aquí, en esta fábrica. Le están contestando, vamos, directamente. Buenas noches, ante todo, venimos con el máximo respeto y la máxima humildad, como siempre decimos. Y lo que quiero preguntar es si aquí ha habido alguna vez algún accidente mortal, en esta fábrica. ¡Páralo! ¡Páralo! Aquí hay energía aquí, aquí no hay no metálico. No hay nada, no hay nada. Podéis comprobar que aquí metálico no hay absolutamente nada. Que podía absorber porque hay muchas cosas metálicas. ¿Verdad aquí donde estamos ahora mismo? ¿Enseñamos la zona? No hay nada metálico aquí ahora mismo, vamos. ¿No hay nada? Está pitando porque está pitando, porque hay energías. Bueno, pues... Bueno, buenas noches a los seguidores del Grupo Rey, a los seguidores de... Buenas noches. Buenas noches, ¿vale? Que se me había olvidado decirlo, ¿vale? Gracias por estar ahí. Buenas noches. Pues nada, sabéis ya quién soy de alguna vez que otro. Hemos estado los dos grupos ya juntos investigando. Y nada... Aparte, eran algunos componentes del Grupo Rembrandt. También, el fío, un componente del grupo. Y nada, aquí estamos, que hemos venido a estas fábricas, pues... Vamos a ver quién está, ya lo diremos después. Ahora mismo no. Y nada, y a ver qué cogemos esta noche por aquí. A ver si tenemos suerte y conseguimos algo. Aparte de una fábrica, aquí detrás, después vais a ver... Hay una casa, una casa y también la enseñaremos y a ver si tenemos suerte. Esto es grandísimo, tengo que decir que esto es muy grande. En fin, antes de dar, vamos a poner los móviles en modo avión. Exactamente. Y... Sí. Hasta que no se escuche... Porque yo ya lo he visto en dinamitario. Bueno, pues cortarle y ahora ya seguimos. Y ahora... Hasta luego. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver la casa. Vamos a ver la casa, sí. Y ya ahora... Por ahí podemos preguntar, nos podemos meter ahí andentos a preguntar. La casa, ¿dónde queda? Vamos a tirar para adelante. ¿Por ahí afuera? ¿Por ahí? Por ahí frente a las últimas puertas. Ah, por ahí entra uno a la casa, ¿no? Venga. Cuidado dónde pisáis, eh. Cuidado, eh. Que a ver si hay algún pozo ciego, cualquier cosa, eh. Lo que hacía falta. Los trenes también. Lo único que falta es que pase un barco. Ya hay un barco ya por aquí, vamos. Por ahí podemos preguntar también después. Un barco lo único que falta es que pase. Tren, coche, aviones... A ver. Madre mía. Esto está bien para invocar, eh. Ya, a ver. Está mejor que aquello, eh. No, no, no. Aquí vamos a invocar en todos los sitios. ¿Dónde es? Algunas perlutillas... No, 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 yo no quiero Ouija, eh. Yo paso de Ouija. A mí no me gusta la Ouija, tío. Por allí, vamos a salir por aquellas puertas ya, ya que estamos aquí. Yo le he pegado a un chaval, cuando yo era niño, le he pegado un tortafón a la cabeza. ¿Esto dónde da, tío? Miren pozo, hostia, no vayas. Es que ahí hay otro dezo, tío. No vayas, ¿no? A ver, a ver ustedes, tío. Es que para esto estamos, para ver... No, pues mire, mire, a ver cómo hay aquí pozos dezo. Bueno, de estos, hundido. No, pero esto es de neumático también. Esto es grande, eh. Esto es lo que tú has dicho también. Es el que mira los techos. Es el automático y todo. No vayas de polvo. No, pues tijeras de esto. No, pude. Actuas aquí no entratelas otra vez, ¿no? No. Madre mía. Esto sigue para allá, tío. Con cuidado, Luis con la cámara. Si le da con el pila y te la carga. ¿Esto dónde está, tío? Madre mía lo que es esto, Antonio. Está grandísimo, tío. No, vale, esto va. Ah, vale, esto va hacia esto. Joder. Esto es grande, eh. Sí. Fuf, venga. Ya está. Tome de polvo, tío. Venga, vamos a salir aquí y nos vamos para la casa. Vamos a aquella casa. Ya sabemos que aquí tenemos cosas. ¿La casa dónde queda? Está bien. Esto da, mira, esto da... Vamos a grabar la silla esta. No, no, esto da donde yo te he dicho antes. No, esos son paretos, ¿no? Vamos para allá. Pero apaga el tuyo y ve con ese. Ya. Porque si no, luego para la cámara nos hacen falta. No, tenemos bastante. Tiene que tener cuidado el suelo, mira el suelo. El suelo está aquí hundido. Ahora te lo he dicho yo. Aquí es el suelo está hundido, ¿eh? Ah, aquí es el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el garaje, ¿no? Este es el garaje, ¿no? ¿Esto? Este es el garaje. Este es un garaje, ¿no? ¿Ves? La rampa y todo. Pero es que allí hay otro. Esto tiene pinta de un garaje, ¿no? Cuidado, voy a ir por la cámara para arriba. Estas cosas son muy delicadas, tío. Mira ese hombre que está aquí. Mira ese hombre que está aquí. Mira ese hombre ahí. Para mí yo no puedo investigar, ¿no? Sí. Para mí yo no puedo investigar. Bueno, le decimos la verdad que vamos a investigar. No, que vamos a grabar y hacer fotos. Buenas. Hola. Hola, ¿qué? ¿Son vuestros los coches? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se os ocurre dejarlo en un portón, por favor? Pues también. ¿Cómo se os ocurre dejarlo en un portón, por favor? Hombre. También es verdad. Eso no se le ocurre a nadie. Venía a descargar con el camión. Eso tenía que decir. Es que no sabía usted lo que pensaba. Que estaba abandonado. Palabra o no. Aquí hay un candale de cabenes de ver camino usado. ¿Cómo va a estar abandonado? No hemos dado cuenta, macho. Palabra o no. No hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta. Le pedimos mil disculpas. Además, aquí no te tienes que entrar porque esto está en ruina. Y hay que pedir permiso. Esto tiene un dueño. No se puede ir por ahí así de aquella manera. No. No, mire usted. No vayamos a... Me ha dejado usted de hablar. Si no me ha dejado usted de hablar, si quiera. No, me ha dejado usted de hablar. No, no. No, dejemos usted de hablar. No, le estoy pidiendo disculpas. Es que como está el portón, pero está todo abierto. Sí, vamos a ver. Pues pensábamos que no está en uso. Es lo que pensábamos. Ahora, recién no lo ha usted. Ahí tenemos una almacén de leña. Ah. Pero además de eso, lo que digo es que aquí dentro no tienes que estar porque tú estás en ruina. Ya, ya, ya. Y se cae una chapa y os coge a vosotros y el follón viene para los dueños. Ya. Y además, aunque estén ruinas, todo lo que no es de uno tiene que pedir permiso. Sí, claro, claro. Y para hacer alguna actividad. Sí, pero era para eso, para hacer una actividad. Pero por leve que sea. Lógico, ¿no? Sí, sí, no. Lógico. No pone prohibidor paso. Es que no pone nada ahí. Vamos a ver, caballeros. No sé, caballeros. No empecemos a buscarle tres patas al gato. No empecemos a buscarle tres patas. No empecemos a... No, perdón, hombre. Yo he venido muy bien a decirlo. Sí, sí, no. El coche es el portón. Sí, sí. Habéis metido la gamba. Pero no empecemos a decir que si es prohibido el paso... No, pero que no pone nada. Que yo no lo estoy diciendo replicando ni nada. Vamos a ver. Vosotros estáis gestiendo una actividad. Sí. Para ejercer la actividad hay que pedir un previso. Sí, sí, sí. Quiero una vuelta de hoja. Lo que le crece al compañero que si hubiera ahí un prohibido el paso no fuera montrado. No, pero... Es que no hay prohibido. Es que no está alambrado. Es que no hay que tenerlo todo vallado, caballero. Y te pedimos perdón por las cosas. Es que no hay que tenerlo todo vallado. Ya, ya, ya. Vámonos, ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. No, que no pasa nada. Que por mí podéis seguir ahí 36 años. No, no, no. El problema es que me ha llamado mi hijo. Vino, papá. Es que no lo sabíamos. Por eso pedimos perdón porque... Claro, viene con un camión. No se ha podido parar ahí. Vale, vale, vale. Perdón. Él viene de Córdoba. Ha caído por un viaje de leña. Sí, sí, sí. Ha podido... Ha pasado y no ha podido entrar. Perdón por eso. Sí, lo ha visto y no ha visto los coches ahí. Sí, sí, sí. Lo ha visto y no ha visto los coches ahí. Sí, sí, sí. Lo ha visto y no ha visto que me voy a descargar ahora después. Claro, vamos a quitar los coches. Vamos a quitar los coches y ya está. Vamos a quitar los coches y ya está. Vamos a quitar los coches. No se preocupe. Perdón por la molestia. Pero ¿qué es lo que digo? Que usted no haya prohibido el paso. Sí, 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 yo lo entiendo. Bueno, vamos... Vamos de hacer temas. Vamos de hacer temas porque... ¿Usted es dueño de esto? ¿Usted es dueño? Soy el rentero. No, no, el dueño. ¿Usted es dueño? Pero ¿usted es dueño? Ya es que nos vamos a poner en ese plan. ¿Usted es dueño? Que estoy pagando la renta. Que no tengo renta que es igual porque la propiedad... No, pero... Es que... Es que estamos hablando bien y está usted... Vamos a pedir permiso. Y está... Es que no puede entrar. Es que no puede entrar. Vale, muy bien. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos que lo podemos entrar. Pero ¿usted es dueño de esto? Para decirnos que no entremos. Que lo tengo alquilado. Ya está. Vamos a ver. Pero es que estamos hablando bien. Y está otra vez que aquí no se puede entrar. Bueno, pues nos vamos y ya está. Y a tomar por culo el sitio. Ya está. A tomar por culo el sitio. Ya está. Ya está. Yo también lo estoy diciendo. Yo también lo estoy diciendo. ¿Vale? Ya está. Nos vamos y a tomar por culo. Ya está bien, coño. Ya está. Nos vamos y ya está. Hemos pedido perdón porque hemos puesto cosas ahí. Ya está. ¿Y qué le he dicho? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No quiero más conversación con usted. No quiero más conversación con usted. No quiero más conversación con usted. Ya está. Ahí no pone nada. Ni prohibió el paso ni prohibió. Aquí entras aquí. Aquí no somos tontos, hombre. Aquí no somos tontos, hombre. Aquí no somos tontos, hombre. Es que han investigado muchas veces y he visto grabaciones aquí. Hombre, aquí no somos tontos, hombre. Es que la gente es muy chivata y habrán visto dos cosas y ya está. Punto. Es que no somos tontos y nos chupamos deos. Ya está. Pero la próxima vez no van a venir porque no creo que dejen el coche a la puerta más. No, no. Es que no voy a venir porque no quiero ni verlo. Pero la próxima vez. Es que no quiero verlo. Si. Le aseguro que yo no voy a venir a decirle nada. No, no. No, es que no vamos a venir más. Usted no se preocupe que no vamos a venir más. Lo que ya le digo, que por mí puede... Nada, nada. No, no. No vamos a venir más, no. Usted no se preocupe que no vamos a venir más. Usted no puede venir abafallando y chillando y chillando. Que yo no he venido abafallando. Usted ha venido gritando. Y aquí gritamos todo. Aquí gritamos todo, ¿eh? No, no. Usted habla bien y ya está. Nosotros le hemos pedido perdón. Ya está. Pero no grite usted. No hace falta que arrastre usted la voz. No. Pero es que es verdad. Y no hay nada. Y esto está todo desfallado. Es que no hay nada. Quiente cualquiera. ¿Y usted? ¿De usted? ¿Usted? ¿Dónde está la factura? Que usted paga esto. ¿Dónde? Tráeme usted la factura. Venga, tráeme usted la factura. Yo le espero, venga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí no. Aquí no. Venga usted. Que esto es suyo ahora, hombre. ¿En mi cuenta? Vaya, hombre. Todos los meses en mi cuenta. Ya está, venga, ya está, ya está. Vámonos ya está, ya está, tío. No tengo más ganas de discutir ya, tío. Ya estoy harto. Ya está, no, es que coño, es que ya está bien. Es que nos vamos a ir y otra vez. Es que aquí no se puede estar. Ya lo sabemos, que no se puede estar. Ya está. Ahí tenemos otro cartel que coja toda la valla. ¿Está prohibido el pago aquí? Aquí no hay nada. Mira, no hay nada puesto. Aquí no hay nada. Ni prohibido el pago aquí ni nada. Ah, pero aquí, pero... Nosotros lo vimos el otro. Que muy bien. Rana, pero que no sigue, no grite. Ya. Pero había dicho que lo quitábamos. Ya está, que no grite. Y que si quiéramos, ha dicho. Que no grite y ya está, tío. Que a mí no me grita nadie porque no me da la gana. No, yo estoy para que me griten, ¿sabes? Ya, pero bueno. No, tío, que ya me toca los huevos. Ya, entonces, coño. Ya está, tío. ¿No ves? Está todo despelotado. Sí, pero ya está, tío. Ya está, ya está. Ya no me voy a discutir más. Ya no me voy a discutir más. Oye, ahora nos vamos a ir, tío. Ya me voy, yo ya con el día que me ha dado. Oye, pero tío. No, yo ya como voy a entrar aquí, hombre. Hombre, yo me voy ya. No, no, que va, hombre, que va, hombre. Yo aquí ya no, esto de ustedes, yo aquí no entro. Que no pasa nada, a mí han venido aquí. No, nada, no se preocupe que ya lo vamos a entrar. Nosotros hemos tenido leñas ahí, troncos inmenos. Venga, perfecto, muy bien. Y han venido al estado dos días, tres días entero grabando ahí. Ya está, ya está. Ya me voy, Luis, yo ya aquí no. Ya está, caballero, venga, ya está. Que no pasa nada por eso. Eso es un terreno y ya está. Pero que no, que encima... Nosotros, si no ha pasado, nos pedimos disculpas a nosotros.